Hola gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video, por que nada, hoy continuamos con Free Fire, hicimos la primera partida del video del día de hoy Esperamos a que cargue, y a ver como nos va el día de hoy Y bueno, mientras tanto, como estamos odiados de ustedes, como se le pasaron el día de hoy de ustedes, tristes, contentos o enfados, déjenme un segundo aquí abajo en los comentarios Esperamos a que cargue Saltamos un 3, 2, 1 Ya Vamos a intentar caer aquí Esperemos a que no caiga nadie más aquí Ah Ah Tampoco Tampoco Ah Ah chaleco nivel 3, casco nivel 1 casco nivel 2 chaleco nivel 3 chaleco nivel 2 chaleco nivel 3 chaleco nivel 3 Cambiamos de arma Muy bien La mejor escopeta Muy bien silenciado Tiramos este Tiramos este Muy bien Cambiamos de esta Mejor Muy bien Muy bien Muy bien Más munición Muy bien Parece que ya no hay nada más Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien nos tomamos esto muy bien nos tomamos otro vamos a ver nos curamos vamos a ver si hay algo aquí parece que no hay nada nos vamos a ver nos dirijamos al punto bueno la marca que se ve aquí amarilla vamos a ver no 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 Recarbamos el arma Y nos mata Pero bueno Esperamos a que nos saquen de lo principal para comenzar con la segunda partida. Esperamos a que cargue. Y a ver como nos da en este. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Nos vamos de aquí Nos mata Bueno, que se lo puede hacer No se lo puede hacer nada, ¿verdad? Y bueno Por aquí voy a ir dejando el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si se haces, no olviden darle a like Suscríbete si aún no lo está No tuve la campanita para que se lo mantenga Cuando suba un nuevo video Compartidme un video en sus redes sociales Si les ha gustado Y bueno, les hablo mi amigo AlexiRey777 Nos vemos en un próximo video ¡Adiós!